Estamos de regreso, un placer poderles acompañar. María Mercedes Wong está con nosotros y una también una televidente que está así expectante. Allá viene, allá viene, allá viene. Aquí está Vilma. Doña Vilma Artías. Doña Vilma, muchas gracias por el mensaje que le envió a nuestra invitada, donde le dice que estaba pendiente del segmento de hoy. Le va a gustar mucho. ¿Por qué esperar hasta enero lo que podemos hacer en diciembre? ¿Quién dice que no podemos cuidarnos en diciembre? Gracias, justo, muy bien. Y eso mismo, no solo con la alimentación, sino también con el ejercicio. ¿Vos sabes de qué? Ahorita haciendo una retrospectiva, ¿verdad? Antes de venir acá, me puse a pensar de que en realidad yo en diciembre es cuando más ejercicio hago. Y no es una cuestión, digamos, de que porque voy a comer más, sino es porque tengo más tiempo. La consulta baja un poco, se pasa más tiempo en familia, uno dedica más tiempo como para uno también, ¿verdad? Entonces me he dado cuenta que es cuando yo más ejercicio hago. Bueno, y como igual que todo el año. Te voy a hacer una pregunta. Fíjate que yo tengo esa duda. Cuando yo estoy comiendo bien, tengo más energía. ¿Hay una explicación? Ah, totalmente. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Entonces hoy lo que quiero comunicarles, ¿verdad? Las personas que nos están viendo son, bueno, crear el mensaje, ¿verdad? Que nosotros podemos empezar a cuidar en diciembre. Y la motivación podría ser el menú que les voy a presentar el día de hoy para por lo menos perder estas cinco libritas que venimos arrastrando, ¿verdad? Y mi recomendación es que por lo menos nos pongamos en un régimen, ¿verdad? Así como al pie de la letra, como decimos, de aquí al 15, al 20 de diciembre para poder disfrutar un poquito más del 24 y el 31, que son dos noches, ¿verdad? O esa semana del 24 y el 31 como bien copiosas. Pero te voy a decir una cosa que es importante para mí. Eso lo he aprendido. ¿Por qué tenés que tener un apetito desmedido? O sea, ¿por qué tenés que querer un apetito voraz, digo, muchas veces, comer todo lo que hay? Y no estar pensando que no estás haciendo nada bueno. Totalmente, y que no estás balanceando tu plato. Entonces, bueno, antes de empezar a explicarles más o menos el menú o mis recomendaciones, cómo debería ser nuestro comportamiento en diciembre, ¿verdad? Quiero hacerte una pregunta. ¿Vos sabés cuántas libras sube un nicaragüense promedio en diciembre? ¿Cuánto es la media? Deja menos, cinco libras. Cinco libras, correcto. Y de esas cinco libras es meramente comida y también alcohol para las personas que toman. Entonces, les voy a dar una recomendación de más o menos cómo debería ser nuestra comida en diciembre, ¿verdad? Para hacer un balance calórico a lo largo del día. Entonces, principalmente, bueno, para aquellas personas que no desayunan, idealmente empezar a desayunar porque eso ayuda a acelerar el metabolismo. Pusieron la imagen errada. ¿Equivocada? No te creo. Porque en realidad la recomendación para el desayuno sería meter un batido de avena. Y les recomiendo que todo su diciembre sea un batido con avena porque la avena es muy rica en fibra. Y la fibra, además de que te ayuda a ir al baño. ¿Sin azúcar? Sin azúcar, totalmente, ¿verdad? Con leche preferiblemente, 0% grasa. ¿Te importa la avena? No, la avena tiene que ser en hojuelas o integral, molida no, porque tienen muchísima azúcar, ¿verdad? Entonces, idealmente tiene que ser un batido con avena porque la avena es tan rica en fibra que a lo largo del día te da una saciedad, una mayor saciedad. Ok, entonces, si el batido puede ser a base de leche 0%, ya sea con lactosa o sin lactosa, meter alguna fruta como papaya que siempre hay, se puede mezclar con piña sin ningún problema, el famoso banano que también siempre tenemos en Nicaragua y avena. ¿Cuánto de avena mínimo? Tres cucharadas. Tres cucharadas de avena. De avena, correcto. A ver, voy a imaginar el batido. Tres cucharadas de avena, ¿puedo poner un banano? Puedes poner un banano. Ok, ¿puedo poner papaya? Puedes poner papaya. Me gusta. Piña. Puedes poner piña. Ok, me gusta. ¿Te gusta? Se va a tener un sabor agradable. Exactamente. Para las personas que tienen diabetes y no están viendo, mi recomendación es que le metan algo de maní, almendras o incluso le pueden poner un poquito de aceite. Lo que no puede faltar es la avena. Es la avena, correcto. Ok, ¿por qué ponerle algo de grasa, algo de aceite o lo podemos acompañar con tal vez algún huevo cocido? Y esto es porque la proteína o la grasa ayudan a bloquear los carbohidratos. Y sabemos que las personas con diabetes no pueden consumir una bomba de azúcar en cada tiempo de comida, sino que tienen que buscar, además de comer algo con carbos, ¿verdad? Buscar cómo bloquearlo. Y eso lo consigue la grasa. Me gusta. Voy a seguir tu recomendación. Sí. Voy a recapitularlo, por favor. No falte tres cucharadas de avena. Mínimo. Mínimo. Puede ser, bueno, leche, leche descremada o deslactosada. Puede ser banano, papaya o piña o las tres de un poquito de cada una. O un poquito de cada una, correcto, que no pase una taza o la fruta que la persona desee. Dos huevitos rancheros, como los pusías, los ponías ahí en la... Ok, los huevitos, soy partidaria de que esto en diciembre vaya para la cena y ya te voy a explicar por qué. Entonces, bueno, eso sería como un buen desayuno. Un día lo podemos hacer con banano, otro día con papaya, otro día con piña, otro día con melón, etc. Licuado. Licuado. No hay problema. Correcto, no hay problema. O bien, comido todo, ¿verdad? Pero es más divertido si se hace licuado. Va a salir un vaso como de 10 sosa aproximadamente. Un excelente desayuno. ¿Ok? Eso por un lado. Ahora, si se van a hacer meriendas, preferiblemente que sea algún tipo de fruta. Pero bueno, tal vez ahora andamos haciendo muchos mandados. No hay tiempo para meriendas, pero sí para hacer el balance calórico. Te voy a hacer una consulta. Me decía alguien, y hace referencia a un libro que no lo recuerdo ahorita, que dice que no son necesarios los... ¿Cómo le llamas? Las meriendas. Las meriendas. Sí, no son necesarias para la pérdida de peso, pero sí para mantener, aumentar musculatura o perder porcentaje de grasa. Pero para perder peso como tal, no, no son necesarias las meriendas para nada. Ok, sigamos con el almuerzo. Por favor. ¿Cómo debería ser el almuerzo? Preferiblemente la mitad del plato, que siempre damos esta recomendación, pero no siempre la hacemos, ¿verdad? Entonces, que la mitad del plato sean vegetales cocinados y vegetales crudos. O sea, una ensalada con algún vegetal salteado o al horno o cocido, pero que no te quede todo pasmadito, como decimos, ¿verdad? Crujiente. Que sean crujientes, correcto. Y mezclarlos con alguna proteína animal, que puede ser pescado, puede ser pollo, puede ser res, puede ser cerdo, como el chef nos estaba preparando uno en el horno. Entonces, en la imagen podemos ver como una ensalada bien colorida con alimentos que siempre tenemos acceso aquí en Nicaragua y mezclarlo con una proteína. Entonces, me dirías, Mercedes, pero vos siempre sos amante de los carbohidratos y decís que hay que meter arroz y frijoles en el almuerzo. Entonces, recordemos que estas recomendaciones son para diciembre y hacer el balance calórico. De acuerdo. Ahí, 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 a ver. Si te fijas, tenemos cinco colores diferentes. Me gusta. ¿Puedo ponerle aguacate? Le puedes poner aguacate. Lo que pasa es que ahorita me encantaría recomendarlos, pero no está en flota. Cuesta bastante encontrarlo. Y está muy caro. Y tienes razón. Correcto. Pero bueno, quienes tengan aguacate en la casa perfectamente pueden meter aguacate. O semillas mixtas también, como maní o almendras, que usualmente ahora, siento que todo el mundo tiene eso en la casa, ¿verdad? Entonces, preferiblemente que los aderezos no sean cremosos, sino que sea un aceite de oliva extra virgen y algún vinagre, ya sea de manzana, vinagre blanco, de guineo, balsámico, etc. ¿Verdad? Entonces, preferiblemente que así sean los almuerzos. Cambiamos la proteína. Un día pollo, un día pescado, un día cerdo, un día res y así sucesivamente. No comemos carne, no nos gusta, entonces podemos meter el famoso huevo. Cierto. No pasa nada de eso que iba a preguntar. Ayer teníamos una discusión que el huevo no se debe comer en el almuerzo, decían, chef. Oh, no. Yo estaba escuchando una discusión ahí. Nada de eso. Ah, comer huevo en el almuerzo, dice. Los alimentos no tienen horario para ser comido. Hay gente que le gusta desayunar con pollo, con atún y perfectamente lo pueden hacer. Hay personas, como la nutricionista aquí presente, que les gusta almorzar con huevo. ¿Verdad? No hay ningún problema. Inclusive hay gente que come gallopinto en el almuerzo. Tú nutricionista, cuando no tienes tiempo, ya sabemos lo más rápido que hay en cualquier refrigerador nicaragüense. ¿Verdad? Y que se puede guardar. Y que se puede guardar totalmente y es nutritivo. Y bueno, por último, pero no menos importante, que es a lo que todo mundo le teme, es la cena. Si te pones a pensar, en realidad en diciembre la cena es el tiempo de comida más copioso. Ya sea si tenemos una gritería en nuestra casa familiar, ¿verdad? Con esto del confinamiento, el 24 de diciembre es cena, el 31 de diciembre es cena y cuando sobra comida siguen siendo cena. No es como que estamos almorzando tan copiosos, ¿cierto? Entonces, mi recomendación es lo que tenemos en la pantalla. Si te fijas, el tiempo de comida más fuerte. Y en este caso les quise presentar un plato típico nicaragüense, ¿verdad? Porque tal vez no todo el mundo come relleno. Ahí está el aguacate. Ahí está el aguacate, correcto. Entonces, mi recomendación es que si comen así a lo largo del día, como dijimos, el batido, ¿verdad? No meter ningún almidón a la hora del almuerzo. En la noche ya podemos darnos el gusto de comer un poco más típico, si lo queremos ver así. Una carne asada como está en imágenes, si se fijan, yo intento siempre ponerles, además del almidón, ya sea arroz y frijoles, como algún bastimento porque es parte de nuestra cultura. Ahí yo le pondría un pedazo de maduro. Ahí tiene maduro. Ahí tiene. Es maduro frito con gallo pinto y tenés carne asada. Sí hay dos tucos de carne asada, yo ahí sí pondría uno, ¿verdad? Pero si te fijas, la mitad del plato es abundante ensalada. Y así es como debería de ser. Es una ensalada de repollo que la tenemos al alcance también. Siempre hay repollo en imágenes. Vos sabés que me gusta el camote. El camote. ¿No lo recomiendas? Claro que sí. El camote sería un sustituto del maduro en este caso, ¿verdad? O el gallo pinto como tal. Ahora, que si es la cena navideña, perfectamente podemos comer relleno. No hay por qué temer al relleno, ¿verdad? Entonces, la porción, digamos, bien sería aproximadamente una taza. Y mi recomendación es que lo acompañemos o con una rodaja de pan o un bollo de pan o media taza de arroz. No, porque ya sabemos que el relleno lleva bastante pan para ser cocinado. Exacto. La otra cosa que te iba a decir, por ejemplo, el problema del nicaragüense son las bebidas. Siempre estamos con el vaso de fresco y no es necesario. Y las calorías, ya hemos hablado que no tienen que ser tomadas. Las únicas calorías tomadas, ¿cuáles son? A ver. Para los que toman, pues, en el alcohol, exactamente. Totalmente, pero preferiblemente siempre estar pasando los alimentos con agua. Sí, porque para los que toman es un desperdicio de ver fresco. Totalmente. Ahorita, ¡qué bárbaro lo que están diciendo! Bueno, sí, pero la verdad es que ese no es parte de nuestra cultura, ¿cierto? Y tal vez pueden presentar la última imagen que también es un plato típico nicaragüense que ahí es donde yo prefiero meter el huevo, ¿verdad? Es como acompañamiento del gallo pinto. Entonces, ¿por qué en la noche meter el huevo? ¿Por qué en la noche meter proteína como la carne? Porque te va a dar mayor saciedad a lo largo del día. Como estamos ocupados de la mañana, digamos, hasta la tarde, no importa. Ahí está, me gusta. Correcto, pasar un poquito de hambre. Pero ahí en la noche, que es el tiempo cuando estamos en familia, que estamos con los niños, ¿verdad? Que visitando amigos, es importante estar saciados. Bueno, te cuento que este plato es como que le hay... Disculpame, que es como que le hayas tomado una foto a mi cena de ayer. Ah, ¿se fijan? En realidad yo le tomé una foto. No te dije. Entonces, un par de huevos, podemos tener tortillas de maíz palmeadas del tamaño de un CD, ¿verdad? En un cetato. Ahí por la decoración pusimos dos tortillitas. Y también que sea entre media y una taza de gallopinto máximo. Y bueno, pico de gallo, para mi gusto, esa foto tiene muy poquito, ¿verdad? Podemos meter más. Más pico de gallo. Es una ensalada de refollo. Tan rico que es el pico de gallo. Es divino, es divino. Hay diferentes formas de... Yo les lo recomiendo. Yo agarro el pico de gallo y se lo echo al gallopinto. Ajá, yo también. Y dice, uf, divino, divino. Entonces, si se fijan, les presenté fotos que no llevan crema, porque eso sabemos que es grasa de herida. Y hay que quitarnos esas ideas irracionales como que el huevo no se puede en el almuerzo. O no me puedo comer el gallopinto sin crema. Por ejemplo, mi mamá, una de esas que ya dice, no, es que gallopinto sin crema no es gallopinto. Y yo, ay, mamá. O una catamal sin tortilla o una catamal sin pan no es una catamal. O sin soda, ¿verdad? Yo creo que, fíjate, con estas recomendaciones que nos has dado, hay que darse la oportunidad de explorar. Totalmente. O sea, con la experiencia que yo le he compartido al chef de algunos platos, pues entonces yo digo que hay que atreverse. Ah, chef. Entonces, recopilando, dijimos que en el desayuno, batido con leche, mínimo tres cucharadas de avena integral, bueno, huela. Necesariamente la leche. En tu caso no, porque yo sé que no te encanta, pero para quienes les gusta, por favor, sí. ¿Puedo hacerlo sin leche? Puedo hacerlo sin leche, no hay problema. Meriendas, quienes quieren merendar, alguna fruta. Almuerzo, dijimos, bastante verduras o ensaladas. Y una porción suficiente de un día pollo, un día cerdo, un día carne. Y quienes no quieren alguna carne como tal, se puede el huevo o el queso. Y ya en la noche nos damos el gusto de comer una asada, de comer el famoso relleno, la gallina. El cerdo que va a ser el chef con acompañamientos almidonados, que puede ser el camote que a vos te gusta, puede ser gallo pinto, puede ser arroz, puré de papa. Y por favor, que no falten los vegetales. Y siempre pasarlo con agua. Sí, con agua. Yo le voy a dar una recomendación, después de las recomendaciones que nos trajiste, Maribel, es importante. Si puedes no comprar frescos, enlatados o bebidas. En cajas. Deje de comprar, compre agua, acostúmbres a acompañarlos con agua. O sea, un montón de fresco que lo veo innecesario. ¿Agua fría o caliente? Maridad. ¿Agua fría o agua caliente? Con hielo o sin hielo. Da lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo. ¿En gorda dice la abuelada? No, nada que engorda. Ahí, como le pase a la persona en la abuelada, la cosa es de que tomen agua. Tomen agua. De acuerdo. ¿Y si pueden antes y después? Totalmente, claro. Ocho vasos al día, entre ocho y diez, ya está empezando a hacer calor, así que hay que mantenerse hidratado. Me gustó el tema de hoy, fíjate. Gracias, gusto. Y vamos a saludar a, ¿cómo se llama la señora? Doña Vilma. Doña Vilma, muchas gracias, Doña Vilma. Mire, nos cuenta después cómo le fue en este mes de diciembre, porque siempre te ve. Siempre me ve, sí. Y con estas recomendaciones, de verdad que es posible perder peso, incluso. Entonces, diciembre, un buen mes para empezar a hacer cambios, para hacer cita con dietistas, porque es mentira. En enero, ¿quién va a empezar en enero? Son cambios demasiado bruscos si pasaste todo diciembre haciendo y deshaciendo. De acuerdo. Entonces, yo soy partidaria que mejor empiecen en diciembre, porque así podemos discernir un poquito más y limitarnos, o hacer decisiones más inteligentes. Pero no hay que castigar al cuerpo. Para mí, cuando uno come mucho, está castigando al cuerpo. Totalmente. ¿Verdad? Ah, me gusta eso que acabas de decir. Saludos, muchas gracias. Vamos a pasar al otro lado, se encuentra Osmansito de la Cruz.